Buenos días, Presidente. Han Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle, el día de ayer ya hubo una auditoría respecto a esta empresa estadounidense, Bakes, donde se acusaba el conflicto de interés con respecto a su hijo. Sin embargo, ya está descartado esto por parte de la empresa. Ya de hecho se ha hecho una auditoría, ya se expresó el día de ayer esto. Y sin embargo, bueno, hay una insistencia mediática por parte de los interesados que han estado acusando lo contrario. Sin embargo, a pesar de que se han dado pruebas muy concretas, por ejemplo, el propio contrato de esta casa, el tema de los pagos, etcétera, sigue insistiendo todo este tema. E incluso se habla de que no se ha variado en esto, sin embargo, se insiste. Yo preguntaría, Presidente, en todo este tema de lo que sigue esta andanada mediática, porque es una clara andanada mediática en contra, ya se ha expresado aquí, con fines no meramente periodísticos, sino incluso de no sustentar de inferencias, así como se le, ya es una palabra que es más común actualmente en la parte de los medios, y que son medios masivos, son periodistas que, bueno, pues han tenido ya un papel muy concreto de estar golpeando directamente. Pero también aquí está el entramado de un conjunto de organismos, incluso internacionales. Permítame, y aquí ya también se ha mencionado, la USAID, que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha directamente, está financiando, o por lo menos hay elementos, que comprueban este financiamiento a mexicanos contra la corrupción, bueno, así mencionado del señor Claudio X, y que tiene el vínculo, pues con el señor Loret, el señor que le llaman Lor Montajes. Ahora bien, hay otras organizaciones como NED, Atlas Network, Cato Institute, que han estado también inherentes al tema de la política nacional. Por ejemplo, han venido conferencistas, claramente con una tendencia ultraderecha, claramente con una tendencia opuesta al signo del propio gobierno de la Cuarta Transformación, en donde han estado inmersos. Usted ya ha tenido también información respecto al origen de estos recursos, a que se informe. Sin embargo, este tipo de organismos siguen operando. Por ejemplo, hay varios empresarios que tienen que ver con sus organizaciones, que aparentemente son no gubernamentales, o así se les ha mencionado, o de la sociedad civil, pero están haciendo una operación política, claramente, y que estos recursos probablemente sigan fluyendo. Presidente, finalmente yo en este sentido, en todo este esquema, en los elementos que han, y que le menciono, que han salido el día de ayer. Esto no tendría, usted lo lee como también una posible injerencia de esto de golpeteo, incluso externo y aquí nacional, contra la propia reforma eléctrica, presidente, y una presión para que, evidentemente, pues los intereses de ciertas empresas transnacionales no se vean afectadas con esta reforma que pretende la soberanía al país, presidente. Pues sí, ese es el fondo del asunto, ¿no? No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador. Yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos de poder es distinta. Es acumular dinero por los medios que sean sin escrúpulos morales de ninguna índole y actuar de manera clasista, racista, discriminatoria. No tenerle respeto al pueblo. Ya no hablemos de querer al pueblo. Entonces, son los dos proyectos. Pero esto viene de tiempo atrás. Nosotros los hemos enfrentado durante años. Claudio X. González, hijo, pues trae la escuela del padre que fue el que encabezó la guerra sucia en el 2006. Era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llegó a decir que si yo ganaba, no descartaban la posibilidad de actuar como en 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado. Cuando Pinochet es lo mismo. Yo recuerdo una reunión convocada por empresarios en el 2006 en Valle de Bravo y este Claudio Hijo me cuestionó por mis posturas. Y ahí salió lo de la venta de Banamex, de que no habían pagado impuestos y que si no habían pagado impuestos era porque así estaba la ley. Y les respondí que no era un asunto legal, sino moral. ¿Cómo vendían un banco en 12 mil millones de dólares y no pagaban un centavo de impuestos? Pues esa es la misma historia. Está hablando de 2006, pues ya lleva más de 15 años. y siempre los hemos enfrentado, siempre los hemos enfrentado. Y ellos han contado con los medios de información y han estado financiando campañas con ese propósito. Y convocan o enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios. Para hacer investigaciones en contra nuestras, en contra de nosotros. O sea, imagínense cuántas, cuántos tiempo. Videos, hay un video de la campaña pasada sobre el populismo. Financiado también por ellos. Y todos estos periodistas, en los últimos tiempos, los contratados por Claudio X. González, pues surgen del Reforma, algunos hasta del proceso, toda la mayoría del Reforma. ¿Estos qué hacen la investigación? Este que hizo la supuesta investigación de la casa de José Ramón, viene de AM, de León, que es el equivalente al Reforma. De Guanajuato. De Guanajuato. Y se atrevió a decir Carmen Aristegui de que era un nombre o un periodista objetivo, que por eso ella... De prestigio. De prestigio. Pues sí, en ese ámbito donde se forman, tienen prestigio. Porque están alineados a un bloque conservador. Entonces, el propósito es dañarnos el que puedan desacreditarnos. Nada más que no lo han logrado, ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Ya lo he dicho varias veces. Si fuésemos corruptos, como ellos, o deshonestos, porque no sólo es dinero, es deshonestidad, falta de ética en el periodismo, es mentir, hacer daño sin tener elementos, sin tener pruebas. Bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiesen destruido. Es más, no estaría yo aquí. No hubiésemos aguantado. Pero hemos salido de la calumnia ilesos. Esta fue otra andanada y vendrán otras. Y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa de que los medios, no todos, pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuesto, que manejaban la política económica, tenían mucha influencia con los presidentes. Imagínense si Claudio, papá, fue el jefe de todo el grupo que llevó a cabo el fraude electoral del 2006, que se robaron la presidencia de la República. Pues ni modo que el presidente no lo atienda Peña, todavía hasta el sexenio pasado, le recomendó al presidente Peña que para tener dinero en el gobierno que aumentara el precio de las gasolinas y le hicieron caso. De 10 pesos terminó costando la gasolina 20 y ese fue Claudio, X, González, papá, y el hijo pues es lo mismo. La señora Amparo Casals, pues también de gobernación con Cril, vinculada al grupo de Aguilar Camín, desde luego a Claudio. Son los mismos que hemos enfrentado desde hace mucho tiempo. Lo que ahora está quedando de manifiesto es de que pues no son independientes ni neutrales, ni centristas, ni socialdemócratas, ni moderados, no, están en el bloque conservador y corrupto en este país. y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando en los cables de Wikileaks, que por ejemplo, toda esa gente, todos esos periodistas, ninguno demanda la libertad de 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 Wikileaks, que lo tienen preso, ninguno, porque se tiene estrictos, pues no son periodistas, no, no enfrentan pues al poder opresor, no, enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión. Entonces, pero ¿qué dio a conocer este periodista, investigador? Pues son los cables de la información secreta y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Drescher iba a la embajada de Estados Unidos de informar. Entonces, que me puede sorprender que ahora siga con esa postura o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio Iquiz González, de la señora Casal, pues es lo mismo. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace dos siglos. ¿Cómo se llamaba el embajador famoso? Poincén, se van a cumplir 200 años de que comenzamos con la relación o el reconocimiento de las relaciones entre Estados Unidos y México. En este año se cumplen 200 años y Poincén era embajador de Estados Unidos en México y se metía a la política interna. En ese entonces los partidos eran las logias mazónicas y había dos logias, la yorquina y la escocesa y Poincén. Pues desde entonces tenía una representación del gobierno estadounidense, pero bueno, ya pasó tiempo, ¿cómo va a ser lo mismo? Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática porque la verdad me apena son de estos asuntos que dan pena ajena. ¿Cómo en cuestiones fundamentales como el tratado comercial, la integración económica, comercial de América del Norte? ¿Cómo voy a tratar esos importantes temas para las naciones con el dinero que le dan a Claudia X. González y a la señora Casal? O sea, es rebajarse como gobiernos y como naciones. Ojalá y pues se haga una revisión de esas políticas. es lo mismo del señor Ted Cruz. ¿Cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínese este, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco, de Junco, de Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente pues que no estén pensando en una persona así claro que somos libres pero imagínense un candidato algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país entonces a mis amigos estadounidenses a nuestros paisanos pues que este no le tengan confianza a este señor Ted Cruz porque es chueco así de claro presidente es guerra híbrida lo que está usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T sí es una especie de golpismo mediático esto lo aplican en todo el mundo cuando hay un líder un dirigente un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca siempre tratan de socavarlo de disminuirlo y para eso pues son las campañas imagínense este esto último de que hay un conflicto de intereses casi casi hice un acuerdo con una petrolera para que le rentara una casa a mi hijo ese es el gran periodista como es que dijo Carmen Aristegui prestigioso el prestigioso periodista pero desde luego como esa mentira se repite y se repite y se repite y se repite pues puede convertirse en verdad o confunde por eso hablo de que la calumnia cuando no mancha tizna además los conservadores que no sólo son estos corruptos transas también son gente que tiene un pensamiento retrógrada entonces esos son dogmáticos esos creen todo se tragan todo con gusto además no entienden nada esto lo saben en las familias hay quienes tienen hermanos tíos papás así y no pueden hablar con ellos se llega a casos en donde no se tocan esos temas en familia porque no hay ninguna posibilidad de que entren en razón yo también por eso no dedico mucho tiempo a querer convencer a la élite y algunos sectores de clase media no les digo como lo mencionaba el maestro de decir sigue usted su camino ahí vas bien sigue escuchando a Loret sigue escuchando a Carmen Aristegui sigue leyendo el reforma vas muy bien el universal ahí la llevas está bien y estás bien informado a mí me importa más y dedico mucho más tiempo estar informando a la mayoría del pueblo y no me cuesta mucho trabajo porque es una mente más abierta limpia y desde luego muy leales muy leales imagínense hay políticos mujeres hombres que nosotros le dimos la oportunidad yo soy responsable soy culpable porque los invitamos a participar y sin nada sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento eso no pasa con la gente humilde con la gente pobre yo a veces digo y esta señora que me quiere meter a la cárcel este que le hice si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla pero ¿en qué la dañé? no hay nada es un pensamiento conservador también lo entiendo pero eso es lo que está sucediendo ahora no hay que desaprovechar el momento que estamos viviendo esto nunca se había presentado son tiempos interesantes son momentos estelares en la historia política del país y significan cambios es transformación lo que tenemos que buscar es que continuemos aún con la guerra sucia sin caer en la violencia nada más pero como la gente está tan informada tan consciente como lo hemos dicho el que actúa mal queda en evidencia y hay cosas que se tienen que seguir tratando debatiendo como lo de los sueldos de los altos funcionarios públicos seguirle la pista al dinero está la clave poderoso caballero don dinero está todo y no dejarse engañar de que es distinto esta periodista o este periodista que este otro no es como antes que se decía que un partido era distinto a otro no son iguales unos corruptos hipócritas y los otros corruptos cínicos es lo mismo en el periodismo lo decía el doctor Nava decía aquí en San Luis hay dos periódicos uno abiertamente en contra de nosotros y otro pseudo plural el que más daño nos hace decía es el pseudo plural pero eso es cuando dicen que son distintos Carmen que Loret yo digo quién sabe políticamente hablando porque Loret qué escrúpulos puede tener o sea eso es abierto como sea don Fidel Velásquez soy charro y qué pero lo otro es la simulación la supuesta objetividad la independencia entonces en momentos de definición eso no en términos políticos no hay muchas diferencias y mucha gente se confunde con ese tipo de periodismo que creen que son independientes que no tienen partido que no pertenecen a ningún grupo como no pertenecen al bloque conservador nada más con el hecho de escribir en reforma pues ya se sabe como se piensa o hay algún escritor en reforma que opine distinto a la línea editorial del reforma ahí estaba Lorenzo Meyer pero ya no está ahí todos los demás todos ahí son más claros conservadurismo en Universal durante mucho tiempo mantuvo una línea editorial interesante porque sus notas informativas a favor del régimen yo creo que desde que se fundó el Universal en la época de mi paisano Palavicín que este estaba vinculado a la empresa petrolera El Águila todavía creo que es su símbolo ¿no? El Águila la empresa y bueno con el tiempo pero ahí escribía el ingeniero Berto Castillo y varias gentes de izquierda y gente consecuente entonces tenían la parte editorial era vamos a decir plural escribía gente pues honesta pero la línea del periódico en lo informativo pues era este completamente apegada al régimen de subordinación al régimen y algo todavía conservan porque ahí están los moneros cuando menos este elio flores sí que yo y puede ser que esté que escribiendo alguien ahí uno dos pero todavía algo ya muy poco porque últimamente les apretaron a todos y me mandaron a decir algunos que ya les pedían de que se lanzaran en contra de nosotros pero todavía hay algo bueno con ello ya es y está Meyer también los domingos los domingos Lorenzo Meyer y Lorenzo Meyer sí pero en el reforma nada 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 este y forman parte pues de ese grupo entonces no no y muy vinculados a esta política de financiamiento de Estados Unidos o de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país segundo tema presidente hay un la empresa Euskadi que existió hace mucho tiempo la llantera bueno pues tuvo un proceso que usted seguramente conoce de los trabajadores que estuvieron en lucha por incluso por décadas hicieron llegaron a formar un bueno tenían un sindicato muy fuerte de defensa de sus derechos de honestidad sin embargo bueno pues los poderes económicos que incluso llegaron a intervenir por las negociaciones por los acuerdos las ventas compras etcétera de acciones llegaron a formar una cooperativa la cooperativa actualmente existe sin embargo también desafortunadamente pues el dinero el tema de quienes manejan luego las cooperativas por ejemplo el caso aquí mismo se ha expuesto de Cruz Azul pues llega a corromper también a quienes se encabezan ahí incluso le han entregado entiendo yo escritos a usted en sus propios recorridos esto está en la sede allá en el estado de Jalisco en el alto de Jalisco el que encabeza y que están acusando señalando más de 300 trabajadores de esta cooperativa integrantes a Jesús Torres Nuño que es quien ha estado manejando pues todo lo que tiene que ver con los recursos los inmuebles una serie de propiedades que no es poco no es menor es bastante grande incluso posibles desvíos en los recursos de la propia cooperativa por ejemplo en el tema de las aportaciones al IMSS de las cuotas ellos tienen elementos y documentos al respecto de tener evidencia de posibles desvíos entonces aquí lo que se está pidiendo y repito ya le han entregado peticiones al tema es que está atorado esto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el tema de la Secretaría del Trabajo no ha aportado bastante en cuestión de apoyarlos de acompañamiento pues como sus derechos también pudieran estar siendo defendidos y también están pidiendo esta investigación a la propia cooperativa a quienes están controlando esto de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera eventualmente si es que obviamente hay los elementos suficientes que serían entregados por parte de ellos mismos los trabajadores entonces presidente yo le preguntaría si pudiera ser si usted está enterado de esto entiendo le digo que le han entregado documentos y si esto se pudiera estar procediendo por parte del gobierno federal de acuerdo a sus facultades bueno se lo encargamos a Pablo Gómez que los reciba directamente a los cooperativistas se ponen de acuerdo con eso directamente con Pablo Gómez y por último presidente ya no es pregunta yo ya he hecho mis preguntas pero sí creo que así como aquí se han lo digo con todo respeto a mis compañeros que obviamente podemos tener diferencias aquí se han expresado en el espacio de la mañanera pues diferentes voces de mis compañeros tenemos diferencias pues de donde venimos los medios etcétera yo se lo digo abiertamente así como se han expresado aquí no todos somos Nolet no somos mercenarios muchos no estamos en ese tipo de línea y también creo que se tiene que escuchar en este tipo de espacios en la mañanera que habemos comunicadores a partir de diferentes experiencias de las propias plataformas digitales de redes sociales que no estamos de acuerdo y nos bueno yo hablo por mí yo no vengo a hablar por más pero varios compañeros que yo conozco y que simpatizamos en la libertad de expresión no compartimos ningún tipo de este tipo de actitudes mercenarias y muy al contrario estamos por la libertad de expresión y creo que aquí se debe de escuchar también así como respetuosamente hemos escuchado a otros y la diferencia por ejemplo que tenemos es que más allá de no preguntar al contrario creo que tenemos que preguntar tenemos que avanzar y no revolver las cosas de una persona que ha estado usando los medios para golpear para fines políticos partidistas o políticos de ultraderecha también habemos otro tipo de comunicadores que estamos abriendo otro tipo de espacios presidente y por eso solamente lo expreso aquí solamente que quede obviamente pues escuchada esa voz gracias presidente nosotros si sabemos distinguir la mayoría de los periodistas no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ya hablé ya ya a ver que levanten la mano quienes conocen a Claudio X. González es otra cosa es otro mundo eso es arriba y pues no tenemos nada nosotros en contra del periodismo que es un noble oficio estos son intereses y de manera muy especial además de los que abiertamente actúan como mercenarios que les pagan para eso por eso me interesa dicen que den a conocer cuánto ganan que los vamos a ir de espalda les puedo probar que hay quienes reciben 15 millones de pesos mensuales pero ellos mismos lo podrían decir he estado hablando de Jorge Ramos de cuánto gana de un Krause y por qué lo señalo a ellos porque están enfrentados a nosotros les pagan para eso pero a ver y sabe este finado ¿no? Joaquín López y Ciro y Lore te estoy pidiendo que me autorice para que yo dé a conocer de que obtiene nada más de ingresos 35 millones de pesos al año 35 millones 200 mil que los tengo documentados no lo puedo dar a conocer mostrar las pruebas porque y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía no es cierto está en contra mía para hablar claro y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país ahora sí que no es conmigo es con un movimiento transformador si ella no cree en eso es otra cosa pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos a gusto felices entonces que también entienda que no es un asunto personal que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos así pero con los periodistas de ninguna manera miren yo llegué a vivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez y vivo en un departamento y les diría modesto para como vivían antes si es un palacio pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso Calderón y Peña como yo en campaña hablé de que quería vivir aquí cuando visité al presidente Peña ya siendo presidente electo me dijo mire le voy a enseñar y ya me mostró el departamento de ahí vivo me costó un poco de trabajo convencer a Beatriz pero bueno lo primero que hice fue separar el área histórica y con muebles de hacienda sin comprar nada hicimos la primera sala de juntas no la sala de junta histórica donde aprendieron al presidente Madero que mañana lo vamos a recordar ni el despacho sino en la parte que manejaba el Estado Mayor vamos a decir ya impactada no los salones y la primera sala que algún día les voy a invitar bueno les invito les invito mañana vamos la mitad y pasado mañana la otra mitad así como están esta mitad y la otra mitad sí nada más ustedes pero ya 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 y ya los que vengan después ya quedamos mañana terminando nos vamos a la sala y la pasado mañana que es jueves de acuerdo o sea el a la izquierda y el a la derecha no depende donde esté uno ubicado bueno este mañana les invito saben cómo se llama la sala Daniel Cabrera que es el periodista que más admiro el director del hijo del aguisote así se llama la sala Daniel Cabrera y entra uno y está la placa no tenemos ninguna foto y dice Daniel Cabrera y los olvidados y van a ver qué periodistas hay ahí desde luego nada que ver con este integrantes de medios de información que se han formado pues en el esquema de la política del poder y en los últimos tiempos en la política neoliberal entonces mañana les invito para que es un poco por lo que él plantea o sea yo no estoy en contra de los periodistas yo estoy en contra de quienes se venden se alquilan que están al servicio de estos grupos de poder y son grupos de presión porque saben también para qué los usan para sacar prebendas por ejemplo esto de Loret pues está demostrado de que tiene financiamiento de ¿cómo se llama este? latinos vinculado con la venta de medicamentos a gobiernos entonces ¿para qué usan ese periodismo? pues para medrar para sacar provecho y además si no se les dan concesiones contratos ahí va el reportaje en contra pero en fin ya buenos días presidente Shaila Rosagel corresponsal de Grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali frontera de Tijuana y el imparcial punto com México buenos días secretario subsecretario presidente sobre los hechos registrados de violencia en Caborca donde alrededor de cincuenta vehículos la semana pasada irrumpieron en Caborca y bueno se llevaron a cinco personas que ya fueron liberadas presidente qué avances tiene en las investigaciones sobre lo que está sucediendo ahí en en Caborca y pues qué se va a hacer para evitar que estos hechos se repitan ayer 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 usted comentaba que Sonora salió en en el quinto lugar ahí entre los seis estados donde se concentra el cincuenta por ciento de los homicidios por lo que ocurre en en Ciudad Obregón y Caborca precisamente entonces que nos pudiera comentar pues vamos a continuar apoyando en Sonora para enfrentar estos grupos esto tuvo que ver según alguna información con detenciones que se han llevado a cabo en esa región de Sonora y fue así espectacular afortunadamente ya liberaron a los jóvenes y ya hay vamos a decir tranquilidad no quisieron hablar no han querido hablar los jóvenes entendemos por qué pero se está actuando en Caborca y también en Cajeme en toda la región estamos trabajando ahí y si este en los últimos tiempos estaba en quinto lugar Chihuahua y en sexto Sonora y ahora pasó a estar entre los seis con más violencia sí lo tenemos registrado eso estamos trabajando decirle a la gente de Sonora que no vamos a dejar de actuar y de apoyar gracias presidente en otro tema presidente preguntarle cuando ya se termine la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna para los grupos prioritarios si han pensado o analizado en incluir a los niños de cinco años en adelante ya que se incluye a los adolescentes pero a este grupo de edad preguntarle esto sí se está revisando este de acuerdo a lo que se recomienda en estos casos hay manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacune no hay ningún problema nosotros si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño lo hacemos hay ciertas advertencias yo creo que Hugo podría explicar más sobre riesgos y estamos cuidando que sea de conformidad con el protocolo de salud lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos casos y que la vacuna se utilice bien para todos pero que se aplique a los más vulnerables a los que pueden tener más riesgos esa es la política pero tú podrías explicar gracias presidente con gusto gracias Shaila por insistir en este tema con mucho gusto lo volvemos a explicar en términos generales las intervenciones de salud pública las intervenciones de salud colectiva tienen que tomar en cuenta el beneficiar no solamente a cada persona sino al conjunto de las personas a veces no parece fácilmente entendible que pudiera haber contradicciones entre la idea de esta persona en particular o esta o esta o esta versus comparado con todo el conjunto de la población pero estas diferencias existen pueden haber situaciones en donde hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud en este caso las vacunas la organización mundial de la salud y diversas comunidades técnicas y científicas de la salud pública en el mundo y desde luego nosotros también lo analizamos con el apoyo de distintas comunidades académicas del país todos todas hemos identificado cuál es la distribución del riesgo de la probabilidad de tener complicaciones por COVID COVID como también hemos comentado desde que empezó la epidemia es una enfermedad en donde la enorme mayoría afortunadamente la enorme mayoría de las personas que se infectan por el virus SARS-CoV-2 no tienen enfermedad grave cerca del 85 87% lo que tienen una enfermedad leve se autolimita se resuelve espontáneamente por la respuesta del propio organismo pero hay un 15 12% que sí puede tener enfermedad de importancia llegar a ser hospitalizada o desafortunadamente morir como ha ocurrido en todo el mundo ahora ¿quién tiene la mayor probabilidad de morir o de resultar hospitalizada o de requerir intubación? las personas adultas particularmente a partir de los 45 años en adelante 46 47 48 hasta los 100 años o más conforme aumenta la edad aumenta la probabilidad de que haya complicaciones por debajo de los 45 años la probabilidad es todavía más baja y más baja y más baja y más baja y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas en los niñas niños de 5 a 10 años tiene el mínimo riesgo de todo el riesgo posible de tener complicaciones ¿qué debe hacer uno cuando piensa científica técnicamente en la salud pública debe cuidar que un recurso como la vacuna se utilice prioritariamente en las personas que tienen la mayor probabilidad de complicarse porque cuanto más pronto uno proteja a esas personas más pronto uno disminuye el peligro y más ampliamente disminuye uno el peligro si por presión social o por interés de grupo uno empezara a dispersar el esfuerzo en México o en cualquier otro país entonces no se lograría el impacto que se puede tener de una intervención como la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 nunca hemos tenido resistencia o oposición a proteger a nadie nos interesa que todos todas estén protegidos pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa torcida distorsionada nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi que no queremos a los niñas y niños eso es absurdo eso no tiene ningún sentido pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande entonces en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2021 cuando presentamos de 2020 perdón cuando presentamos aquí el programa de vacunación y esto es exactamente compatible con lo que hasta este minuto recomienda la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y si ustedes revisan los planes o las estrategias de vacunación de la mayoría de los países van a encontrar la misma lógica técnica un último elemento el jurídico efectivamente esta intención de desvirtuar de pervertir de sabotear las estrategias de salud pública o las políticas de interés colectivo por personas en lo individual tiene doble componente hay una parte que quiero volver a destacar como lo hemos hecho muchas veces nos parece completamente legítimo una mamá un papá un abuelo abuela cualquier familiar que vea a su hijo de manera directa y dice yo quiero que mi hija mi hijo estén protegidos totalmente legítimo entendible es un sentimiento natural muy noble no tenemos nada en contra de eso lo que si nos parece muy lamentable es que haya grupos de oportunistas que por razones económicas o por razones políticas o por lucimiento estén cazando prácticamente a personas que tienen ese noble sentimiento familias para estarlas estimulando a hacer estos amparos y llegar a resoluciones judiciales hoy es 22 de febrero precisamente hace tres años el 22 de febrero de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una tesis de jurisprudencia esto quiere decir un pronunciamiento una sentencia que ha sido repetida y se establece ya como un criterio general esa tesis de jurisprudencia por cierto la he mencionado muchas veces me llama la atención que ningún medio de comunicación le haya interesado investigar sobre qué es eso pero hoy es 22 de febrero hace tres años la Suprema Corte estableció formalmente dos perspectivas dos dimensiones del derecho a la protección de la salud el derecho individual que es más comúnmente identificado y es cada una cada uno de nosotros tenemos derecho a que se nos proteja nuestra salud en lo individual pero la Suprema Corte de Justicia reconoció que hay otra dimensión y es la colectiva la grupal y no sólo eso sino que estableció que si en algún momento entran en contradicción lo grupal lo colectivo lo poblacional tiene precedente precisamente porque también en términos jurídicos si no hubiera un criterio general a capricho o a capacidad de persuasión de los casos individuales se estarían desviando las políticas los programas las estrategias que protegen al conjunto hace tres años lo estableció la Suprema Corte de Justicia a ver si alguien tiene curiosidad e investiga y revisa exactamente por qué también en términos jurídicos estamos procediendo conforme a la ley Gracias nada más para precisar mi pregunta es si cuando ya se terminen de vacunar en vacuna de refuerzo a los grupos prioritarios si están analizando que siguieran los niños de cinco años en adelante y también el presidente mencionó que están viendo o han visto algunos riesgos en la vacuna o sea que ha sido como si nos pudiera ahondar un poquito en eso Gracias Qué bueno Gracias Shaila Rosajel por retomar este tema y espero que esto pase el cerco informativo pero desde luego a través de ustedes no tengo mucha esperanza que los medios corporativos como los que señalaba el presidente vamos a encontrar esto seguramente lo que vamos a ver mañana en el encabezado es López-Gatell insiste en que no se vacunen a los niños cuando uno piensa en una intervención de salud la que sea hay que sopesar dos elementos el beneficio y el posible riesgo que pudiera conllevar el beneficio está en proteger frente a pensemos en esto en el COVID la probabilidad de tener enfermedad grave ya dijimos que si nos vamos a niñas niños de cinco a diez años su riesgo es muy 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 bajo entonces la probabilidad de que haya beneficio es pequeña porque el riesgo de entrada es muy bajo entonces ya no agrega mucho más el vacunar las personas las familias que de manera muy legítima tienen la preocupación por sus hijos les vuelvo a decir con todo aprecio y respeto no piensen en que las niñas y niños tienen el mismo riesgo que hemos visto y que nos ha marcado a todos con tristeza de las defunciones las hospitalizaciones que ocurren en las personas adultas psicológicamente uno está pensando en lo terrible que ha sido la epidemia uno voltea a ver a su hija o hijo y piensa que le va a pasar lo que ha pasado con esta epidemia pero no niñas y niños tienen un riesgo muy bajo excepto por supuesto quienes tienen comorbilidades y por eso llevamos ya meses vacunándoles con la vacuna contra el COVID por el otro lado cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias el riesgo también es muy bajo de que haya una complicación afortunadamente y si no no se utilizaría la vacuna si no fuera segura pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio cuando hay un bajo beneficio puede ser que pese más el riesgo algunas complicaciones como puede ser la miocarditis la inflamación del corazón ocurren en probabilidad muy baja pero si se compara con la probabilidad de que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir mejor no corro el riesgo porque el beneficio es muy bajo aun cuando el peligro de daño también sea muy bajo respecto a la pregunta y para no dejarla suelta aunque la hemos abordado muchas veces con mucho gusto lo volvemos a explicar no tenemos resistencia a que eventualmente si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños pudieran llegar a ser consideradas desde el principio lo planteamos en el documento vean el documento del 8 de diciembre de 2020 está planteado desde el principio pero eso lo vamos analizando de manera dinámica no perder de vista que hay muchas otras vacunas que existen y precisamente no se incorporan en el esquema de vacunación por las distintas realidades pongo un ejemplo la vacuna de varicela la vacuna contra la varicela o la vacuna contra la hepatitis A esa es otra pero hablemos de estas dos de varicela y de hepatitis A la hepatitis A es una enfermedad que si da en la niñez la enorme enorme mayoría de personas estamos hablando de 99% van a tener una enfermedad leve ciertamente les puede causar fiebre malestar fatiga tardan unas semanas en recuperarse del todo se sienten fatigados los niños y niñas pero es una enfermedad leve si da en la edad adulta puede dar una enfermedad grave también en la minoría pero puede ser grave sin embargo cuando uno considera la perspectiva poblacional colectiva uno puede identificar que la utilidad de la vacuna es muy baja porque la gran mayoría de las personas en México ya tienen anticuerpos contra hepatitis A después de los 15 años la varicela lo mismo la varicela exantemática es una enfermedad que si da en la infancia es una enfermedad leve generalmente da entre los 8 y los 10 años de edad da fiebre da ronchas da vesículas pápulas deja algunas lesiones pero es una enfermedad leve y pasado los 15 años la enorme mayoría de las personas en el mundo no solo en México ya tenemos antecedente de varicela y tenemos anticuerpos contra varicela entonces la vacuna igualmente no está incorporada en la gran mayoría de los esquemas de vacunación del mundo entonces son ejemplos de vacunas que si existen si uno lo piensa en forma individual uno diría yo quiero tener esa vacuna pero uno tiene que pensar en la política pública general y el balance entre su utilidad su riesgo y el beneficio general que puede dar gracias adelante presidente marco 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 alberto oficial en youtube presidente el próximo 27 de febrero a las 12.30 del día miles de mexicanos van a abarrotar el zócalo capitalino con el afán de por supuesto refrendar el apoyo que tienen a su gobierno y también el 10 de abril mucha gente va a salir por supuesto a votar para que usted sea mandatado para terminar los tres años de su gobierno que le faltan y por supuesto será un precedente para la que los gobiernos que vengan después de usted pues obviamente no se queden en el poder pese a que sean pues corruptos y estén saqueando el país sobre el tema de la prensa presidente yo quisiera insistir en los últimos días pues se ha venido desatando una guerra cibernética a través de twitter youtube y demás medios de comunicación sin embargo yo quisiera escuchar su reflexión cuál es el futuro de la prensa mexicana y de la prensa mundial porque pareciera perdón porque pareciera que la prensa no toda por supuesto pero pareciera que la prensa pues sigue haciendo de las suyas en suiza los habitantes y el gobierno de ese país han votado para que ya nunca más se les dé dividendos del dinero público a la prensa cuál es su reflexión sobre el futuro de la prensa presidente aunque ya da una explicación pero yo quisiera saber cuál es el futuro que usted ve de la prensa tanto de méxico como del extranjero conociéndolo porque pues ahora pues pareciera que carmen aristegui sirio gómez leiva carlos marín y loret pues han entrado el top ten de las mentiras y y el saqueo que han hecho a través de los grupos de poder donde pues ellos han sido los cómplices de ese tema le tengo dos preguntas si me lo permite bueno yo pienso que es un proceso de transformación que te va a dar de manera de manera autónoma independiente aplicando la máxima liberal de que la prensa se regula con la prensa que va a ser necesario que haya un cambio por ejemplo aquí en méxico si no preparan cuadros nuevos o le dan oportunidad a muchos periodistas nuevos que hay y siguen los mismos pues cada vez van a tener menos credibilidad los medios sobre todo los medios convencionales ya porque ya de tanto mentir pues pierden credibilidad entonces ya incluso a los que están detrás a los que aportan el dinero pues ya no les rinde yo así veo las cosas antes antes era distinto ahora ya esto es porque tenemos un pueblo muy avispado muy consciente y esto es en el mundo todavía ahora que estaba la campaña a todo lo que daba ¿no? contra de José Ramón de su esposa este decía un personaje estamos a periodicazos acabando con el movimiento no somos moscas pues este pero se entusiasma con eso no han entendido que ya son otras condiciones y ahí van a ir poco a poco poco a poco porque este mientras nosotros estemos aquí vamos a estarnos defendiendo porque es defender un proyecto y vamos a estar aclarando informando argumentando y desde luego con el compromiso de respetar la libertad de expresión a todos no vamos a decirle a ningún dueño de medios de comunicación ya no queremos que esté esta comunicadora este comunicador no podríamos hacer eso por principios por convicciones pero ya la gente este está pensando de otra manera acerca de la manifestación yo no tengo informes y yo les diría respetuosamente que no se manifestaran que no este haya ningún acto de apoyo que mejor como ciudadanos libres independientes participen el día 10 pero el INE no colocó todas las urnas por ejemplo en mi pueblo hay cuatro urnas para 45 mil habitantes imagínese usted pero que este el que quiere ser libre lo será entonces si hay que estar desde un día antes hay que estar así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre nunca ha sido fácil siempre hemos luchado en contra de la corriente estamos enfrentando al INE parece mentira pero es estar constantemente remontando pues todos estos desafíos cuántas casillas se pusieron en la elección federal siento que 65 mil y ahora cuántas van a ser 55 se van a poner como la mitad como 30% pero no le hace no le hace no le hace y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros y que se sigan dando la gran vida porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas no porque lo están haciendo todo a regañadientes no lo hacen con gusto no les causa placer la democracia pero bueno hay que confiar en la gente presidente y ahorita que está usted diciendo que la prensa se regula con la prensa qué mensaje le daría a los dueños de los medios de comunicación porque los grandes medios no son reporteros no son periodistas son empresarios son políticos y desgraciadamente pues la gente que salimos a la calle a reportear a buscar la nota pues tienen sueldos de escasos 10 mil 12 mil 15 mil pesos cuando los conductores estelares o los columnistas pues ganan pues ahí tiene Carlos Loret 35 millones Joaquín López Dóriga imagínese tiene un yate de 40 millones de pesos qué reportero aquí sentado tiene un sueldo anual o no sé para comprar un yate de esa cantidad qué le diría a los medios de comunicación a los dueños de los medios de comunicación porque muchos reporteros no tienen acceso al servicio médico su casa no es propia la rentan muchos de ellos otros apenas alcanzan un crédito del infonavit que lo terminan pagando 40 o 30 años después y por supuesto muchos de los reporteros que andamos en la calle son los que se llevan más el trabajo pues que ayuden nosotros estamos pensando en algo ahora que fui a Chihuahua para no plagiar la idea un periodista Rubén Villalpando me hizo una propuesta tiene una iniciativa entre otras cosas propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud y creo que también a la pensión y a lo mejor lo vamos a hacer o sea del gasto de publicidad del gobierno un porcentaje se va a dedicar a eso y es una idea de él pero tiene otras cosas entonces en eso nos podrían ayudar los dueños a los medios a que aporten algo para los periodistas que ganan muy poco y que no tienen seguridad social y a veces hasta he pensado ¿cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme? digo ¿cuántos reciben por atacarme? millones claro imagínense que este les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco ¿cuánto juntaría? pues este porque para eso les pagan porque tener un gobierno con respaldo popular a ellos no les conviene a los potentados ellos necesitan o tener peleles empleados o gobiernos debilitados que siempre necesiten favores de ellos oye échame la mano este voy a hacer una gira y quiero que le pongas color y calor o en tus columnas tenía yo un amigo extraordinario periodista Rodolfo Peña gran periodista escritor y escribía y tenía una sección que se llamaba precisamente contracolumna era su contracolumna porque lo que estaba de moda en ese entonces era la columna y esa era la contracolumna lo que no tiene que ver con la politiquería lo que prevalecía que dicen ahora en esta columna habían columnas famosísimas y que recogían muchísimo dinero entonces él este escribía su contracolumna en donde trataba los asuntos pues que tenían que ver con los trabajadores con el pueblo con la gente otro periodismo pero si vamos a a revisar eso y que pues les dé vergüenza además ya este saquearon bastante ya que entiendan que son otros tiempos es que parece que no tienen llanadera ya no se va a poder seguir vendiendo las medicinas a precios elevadísimos medicinas adulteradas políticos vendiendo medicinas ya no se va a poder eso y no es porque estemos nosotros va a ser muy difícil ya que se dediquen a otra cosa además lo que tienen les alcanza para vivir a ellos a sus hijos a sus nietos entonces ¿cuántas generaciones? ya es una enfermedad querer más y más y más que este moralicen que ayuden al país que ayuden a la gente necesitada que se fortalezcan espiritualmente ayudando al prójimo que digan ya este voy a iniciar una nueva vida lo pueden hacer hacer no se va a poder ya hacer lo mismo son otros tiempos yo estoy absolutamente seguro de que esté quien esté en el gobierno ya no se van a poder cometer los abusos los excesos que se cometían esto ya cambió y como siempre lo digo es un cambio de mentalidad eso es lo más difícil de lograr pero también es lo más importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y no estoy hablando del cien por ciento porque ya he mencionado de que hay una minoría no tan pequeña millones todavía de que tienen un pensamiento dogmático conservador que va a ser muy difícil de que cambien sus hijos sí sus nietos yo por eso hablo del tema porque no estoy pensando ya a los mayores estoy pensando en los jóvenes aún de familias fifís que se revelan de donde surgió el apóstol de la democracia que vamos a recordar mañana de una familia de hacendados Francisco y Madero su abuelo don Evaristo era porfirista y hasta le escribía porfirio ofreciéndole disculpa por la actitud de su nieto le decía estamos muy apenados con usted presidente porque este muchacho es un loco lo escribía imagínese que es hasta espiritista y así este después en la revolución Prajellis Guerrero era hijo de hacendados de Guanajuato y en el mismo tiempo participaba en el magonismo brillante como escritor consecuente defensor de los pobres una vez llega a la hacienda y este y come en la mesa con los piones y dice una señora que pertenecía a los piones vino muy cambiado de patroncito porque no quiso comer en la casa grande quiso comer con nosotros bueno eso era Prajellis al grado que lo desheredaron no querían los papás saber nada de él cuando lo asesinan cuando lo matan por un accidente además este su hermana fue la que fue por él entonces no estemos pensando que los de arriba sus hijos sus nietos no van a tomar el camino de las causas justas y del humanismo porque no si hay unos que están pero son los de mi generación los grandes pero los jóvenes no los jóvenes son un libro abierto gracias presidente hasta marzo del 2019 en méxico había 4.85 millones de pymes según el inegi pero durante estos dos años de pandemia de covid-19 que no azotó solamente a méxico sino al mundo entero han cerrado en nuestro país poco más de un millón de ellas sobreviviendo solamente 3.85 millones en ese sentido presidente la pandemia no ha sido el único factor que obligó a las empresas a cerrar la cortina a bajarla existe otro factor los bancos las instituciones bancarias que otorgan créditos con excesivos porcentajes de interés prueba de ello es el banco Invex que en 1991 surgió como casa de bolsa y desde 1994 cotiza en la bolsa mexicana de valores operando en ocho entidades de las treinta y dos que tenemos en la república mexicana y una sede más en miami y estados unidos su actual director general es jean marc marcio durán y quien durante también consolidó un redondo negocio financiero con la línea de aeronáutica volaris donde los cuentavientes se les otorgan tarjetas de crédito para viajar a través de dicha línea aérea banco imbex se especializa en atender empresas banca personal y banca transnacional pero además es el responsable del quebranto de miles de empresas mexicanas otorgando créditos buitres como lo ha hecho el fondo monetario internacional con países sobre todo de américa latina y áfrica le pongo un ejemplo la empresa promotora de servicios integrales para la construcción SADCB solicitó un crédito en 2018 por 250 millones de pesos con un interés del 17.95% la empresa que recibió el crédito lleva 25 años en el mercado su dueño es una persona de la tercera edad genera 250 empleos directos y 80 indirectos hoy a tres años de la deuda Invex le está cobrando 412 millones de pesos de intereses solamente 162 millones además de 66 millones de pesos que ya pagó el señor Artemio Hernández perdón Herrera Gutiérrez quien encabeza la mencionada empresa que solamente dice que en estos últimos meses ha pagado el 11 los últimos 11 meses 66 millones de pesos presidente este vacío que existe por parte de los bancos es por el tema del código del artículo 2111 del código civil federal y los artículos correlativos de los códigos civiles de los estados que comprenden la República Mexicana presidente qué hacer con estos bancos qué está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permitir esos altos porcentajes de créditos la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque prácticamente estamos en México no estamos para cerrar empresas presidente y permitir que los bancos sigan teniendo pues grandes ganancias el año pasado Bancomer obtuvo millones de dólares solamente en nuestro país gracias a sus operaciones bueno vamos a pedirle a Leti que platique contigo y que este se atienda al señor afectado y que se le pida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre este caso si te parece si y rápido porque aquí los compañeros se van a molestar solamente vengo dos veces al mes presidente existe una población de poco más de 120 millones de personas de ese rubro 61 millones son mujeres o sea que ellas las mujeres representan poco más del 52% del total de la población su gobierno se ha caracterizado por ser incluyente de las mujeres donde hoy existen gobernadoras alcaldesas embajadoras cónsules ministras de la corte y jueces entre otros cargos en ese sentido presidente el poder judicial y en especial las que imparten justicia para las mujeres siguen siendo los mismos verdugos de su propio género o sea las mujeres quien según un reporte del CONAVIN 94% de los delitos que sufren las mujeres en México quedan impunes sin resolverse o se favorece a los maridos novios o compañeros de vida de estas mujeres cómo combatir la falta de justicia en su gobierno cuando ahora las mujeres son las mismas que violentan a otras mujeres quienes favorecen a los verdugos a cambio de pagos y preventas le voy a poner un ejemplo de una de las miles de ellas donde la señora Victoria Domínguez de la Sierra está siendo víctima y despojada por la juez séptima en materia de lo familiar de la Ciudad de México la maestra María Margarita Gallegos López quien en contubernio con el esposo de Victoria Domínguez de la Sierra el señor Jorge Rincón dueñas están despojando de sus bienes y sometiéndola a presiones psicológicas porque además de tener múltiples enfermedades pues también tiene la que más prevalece es la tiroides este caso de violencia presidente en contra de una mujer por otra mujer que ejerce la justicia entre comillas está en el expediente 748 guión 2020 en los juzgados de la de lo familiar de aquí de la Ciudad de México pues también le pedimos a Leti que nos ayude yo sí les puedo decir que las mujeres están cada vez participando más que no son concesiones que se otorgan sino que las mujeres están abriendo espacios para participar lo hacen muy bien me consta porque a mí me apoyan mujeres el gabinete está integrado por hombres y por mujeres y también conozco de muchos casos en donde las mujeres defienden a las mujeres muchos 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 les pongo un ejemplo un caso la secretaria de seguridad pública que es mujer que atiende a todos pero ante la denuncia de feminicidios y de abuso a mujeres ella tiene un equipo especial y así en otros casos entonces para esto lo vemos con el poder judicial incluso en la judicatura que hay mujeres que nos consta que son defensoras de mujeres y se ve el caso pues ustedes dos tres mañana si les parece es que ya se nos pasó el tiempo ¿sí? Jesús son los dos las dos compañeras y el compañero mañana abrimos con ustedes y queda el compromiso que terminando nos vamos a la sala y pasado mañana ustedes ah esta es la sala es que no pero no se alcanza no pero mañana mañana también que vayan este fotógrafos desde luego que vean mande sí hoy al mediodía tenemos una comida aquí aquí necesitamos que venga Román a ver cuando pueda y a mostrar lo que estamos haciendo sobre espacios en general para mejorar la situación urbana en colonias y los espacios deportivos porque se están construyendo estadios canchas que nos traiga un informe y que también nos dé a conocer la situación de la regularización o el plan de desarrollo urbano de Tulum incluido el parque nacional de Tulum el parque de Jaguar nos vemos vamos